Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Con la básica alternativa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Hola, bienvenidos a tu clase Aprendo en Casa con la básica alternativa Hoy continuamos con la sesión de aprendizaje número 8 del área de comunicación del ciclo inicial segundo grado donde desarrollaremos competencias comunicativas de comprensión y producción de textos Esta sesión lleva por título Analizamos una leyenda sobre una planta nutritiva de mi región Escucha con atención algunas recomendaciones antes de empezar Ubícate en el lugar cómodo de siempre que te permita escuchar atentamente No olvides tener a la mano una hoja de papel, un cuaderno, un lápiz y colores Y lo más importante Invita a tus familiares que están en casa a escuchar contigo la sesión Es necesario reconocer que en nuestro país Tenemos productos alimenticios regionales muy accesibles para nuestra dieta diaria Y más aún para la mesa de nuestro hogar Además son fuentes de un gran valor nutritivo Ahora quiero preguntarte ¿De qué región eres? ¿Conoces productos que tu región produce? ¿Tú y tu familia conocen los diversos usos que pueden tener estos productos de tu región? Sí, cada día son utilizados para alimentarnos Y hasta son valorados por el mundo entero ¿Sabes si alguno de estos productos es utilizado como remedio casero para tratar enfermedades? Claro que sí Nuestras caseras en el mercado siempre nos ofrecen diversas plantas o productos que alivian algunas enfermedades ¿Sabes si proceden de otro lugar o son originarios del Perú? Sí, muchos de ellos son de nuestro Perú Pero también hay algunos que vienen de otros países En efecto, en el Perú tenemos muchas plantas o productos que pueden tratar diversas enfermedades Esto se viene utilizando de generación en generación por diversos pobladores de nuestro país ¿Recuerdas algunos que utilices en casa para tratar alguna enfermedad? Te mencionaré algunos de ellos Por ejemplo, matico, papa, apio, perejil, hierbabuena, eucalipto Seguro que sí Tenemos que organizar de la mejor forma nuestras compras Y el consumo de alimentos para que nos ayuden a mantener nuestra salud No olvides que cuidar tu salud hará que te sientas bien cada día A continuación, quiero que participes escuchando un relato que ayudará a conservar nuestra cultura alimentaria viva ¿Estás listo? El origen de la papa Cuenta un relato andino Que en las tierras altas de la puna Vivía un pueblo noble Que tenía grandes cosechas La quinoa y otros alimentos Pero un día Unos hombres vinieron de otro lugar E invadieron y dominaron durante muchos años A los pobladores de esa tierra Estos invasores eran muy abusivos con este pueblo dominado Por eso, a fin de dejarlos morir lentamente Les fueron disminuyendo la ración de alimentos para ellos y sus hijos Ya al borde de la muerte Los pobres hombres clamaron Pidieron a su Dios Este los escuchó y les entregó unas semillas carnosas y redondas Las cuales después de sembradas Después de sembradas se convirtieron en hermosas matas Que tiñeron, es decir, pintaron de morado Las heladas punas con sus flores Los invasores no se opusieron al cultivo Con la esperanza de cosecharlo todo para ellos En efecto Cuando las plantas se amarillaron Y los frutos verdes se veían maduros Los invasores se agarraron Arrancaron todo lo cultivado en los campos Y se llevaron toda la buena cosecha Al ver todo esto Los hombres de la puna estaban desconsolados Y casi moribundos de hambre Tal así Que pidieron otra vez Clemencia a su Dios De repente Una voz desde las alturas Les dijo Remuevan la tierra Y saquen los frutos Que allí los he guardado Para castigar a los hombres malos Y enaltecer y cuidar a los buenos Y así fue Debajo del suelo Estaban unas hermosas papas Que los hombres de las punas recién conocías Estas fueron recogidas y guardadas En estricto secreto Así A escondidas Cada mañana Los hombres de las punas Añadieron a su dieta empobrecida Una porción de papas Mientras tanto Los invasores Iban consumiendo Solo las hojas de las papas Y poco a poco Se iban enfermando Sin saber Que debían comer Lo que estaba dentro De la tierra Pronto Los hombres de las punas Se restablecieron Cobraron fuerzas Y atacaron A los invasores Una vez vencidos Huyeron Para no regresar jamás A perturbar La paz De los hombres de las punas Muy bien Si hemos escuchado Con atención Podemos conversar Con nuestra familia Sobre lo siguiente ¿Cuál es el título De este relato? ¿Cómo inicia? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué le sucede? ¿Qué producto conocieron? ¿Dónde ocurrieron estos hechos? ¿En qué tiempo habrá sucedido esto? ¿Estás de acuerdo con el final de este relato? ¿Por qué? ¿Será importante para ti y tu familia haber conocido esta narración? ¿Por qué? ¿Crees que esto te ayudará a lograr aprendizajes junto a tu familia? Muy bien Ahora Organicemos juntos nuestras ideas sobre lo escuchado ¿Conoces qué tipo de texto hemos escuchado? Sí Son leyendas Las leyendas son relatos populares Que tratan de explicar un hecho Un origen de algo Esta se transmite de forma oral De generación en generación Sí Son textos narrativos Y las leyendas Son también textos narrativos Ahora Recordemos La leyenda escuchada ¿Cuál es el título de la leyenda? El origen de la papa Muy bien ¿Quiénes son nuestros personajes? Los hombres de las punas Y los invasores Excelente ¿Qué le sucede a los hombres de la puna? Son dominados por los invasores Y les van disminuyendo la ración de alimentos ¿Qué les entregó su dios a los hombres de las punas? Unas semillas carnosas y redondas ¿Qué hicieron los invasores con las plantas cuando crecieron? Las cegaron Las cegaron Las cortaron Y se fueron comiendo solo las hojas Muy bien ¿Quién les dijo a los hombres de las punas Que los frutos estaban debajo de la tierra? Muy bien ¿Qué producto conocieron entonces? Las papas ¿Qué hicieron con las papas? Las recogieron y guardaron para irlas comiendo poco a poco en su dieta diaria ¿Qué sucedió con los invasores? Fueron vencidos por los hombres de las punas ¿De qué crees que trata la leyenda? De explicar el origen de la papa ¿Qué crees que hubiera pasado si los hombres de las punas no hubieran comido papa? Es cierto No se hubieran recuperado para atacar y expulsar a los invasores de sus tierras Muy bien Ya escuchaste la importancia que tiene la papa como alimento Y como nuestros antepasados la consumieron para estar saludables Es necesario recordar que la papa es originaria del Perú Y que tenemos 3.000 variedades de papa y 500.000 son nativas Además cada una tiene un nombre de acuerdo a su forma, color, clima de cultivo, utilidad y lugar de procedencia Por su importancia en la dieta diaria Su cultivo y consumo ha llegado a muchos países del mundo Y es parte de diversos platos de nuestra gastronomía peruana La papa también es utilizada tradicionalmente para tratar múltiples dolencias Por ejemplo El extracto de jugo de la papa o el tokosh Se puede preparar como mazamorra Y es bueno para las úlceras y para la gastritis ¿Sabías que la papa tiene una cantidad moderada de hierro, vitamina B y otros minerales como el potasio, fósforo y magnesio? Claro que sí Después de haber contestado las preguntas y conocido un poco más de las papas Vamos a escribir algunas palabras que encontramos en nuestra leyenda Para así practicar la escritura y formar oraciones con cada una de ellas La primera palabra Clamaron Segunda palabra Tiñeron Para poder utilizar estas palabras vamos a explicar un poco su significado para poder usarlas con propiedad Por eso, escuchemos Clamar 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 Significa pedir con vehemencia la necesidad de algo Teñir Significa Dar a una cosa un color Ahora Podemos formar oraciones que indiquen diferentes tiempos En que pudieron suceder Los acontecimientos Por ejemplo, con la palabra clamar, vamos a escribir lo siguiente. Los hombres de la puna claman a su Dios. Como te das cuenta, esta oración me indica que está sucediendo ahora. Claman a su Dios. Veamos otra. Los hombres de la puna clamaron a su Dios. Esta oración me indica que ha sucedido antes. Clamaron a su Dios. Por último, los hombres de la puna clamarán a su Dios. En este caso, la oración me indica que sucederá después. Clamarán a su Dios. Para que puedas organizar oraciones en diversos tiempos, sigamos realizando los ejercicios como el ejemplo anterior. No olvides hacerlo recordando la leyenda que escuchamos. Iniciemos con la palabra teñir. Por ejemplo, las matas se tiñen de morado. Eso es presente, pasado o futuro. Claro, presente. Las matas se tiñeron de morado. Eso sería, pasado. Otra. Las matas se teñirán de morado. Eso sería, futuro. Muy bien. Buen trabajo. Viste que sencillo es organizarlas en diferentes tiempos. Es decir, que cada una de tus oraciones responda a una acción que está realizándose en el presente, en el pasado y en el futuro. Ahora te pido que recuerdes cómo se llama la leyenda escuchada y anotes cómo inicia, qué pasó con los hombres de la cuna y cómo se beneficiarán cuando comieron la papa. Cuando recuerdes todo esto, te pido que imagines un final diferente para esta leyenda. Escucha con atención el orden que seguiremos para recordar los hechos que sucedieron en la leyenda. Te voy a dar algunas indicaciones. Primero, en una hoja de papel o en tu cuaderno, escribirás con letras grandes y de forma clara cómo inicia la leyenda. Por ejemplo, puedes iniciar así. Cuenta un relato andino que en las tierras altas de la puna vivían... Puedes decirlo con tus propias palabras. Y también puedes hacer dibujos que representen este inicio. Segundo, cuenta qué pasó con los hombres de la puna. Como los hombres de la puna, al estar muriendo de hambre, clamaron a su dios. Y éste les dio un haz. Y así puedes seguir completando. Tercero, y muy importante. Imagina un final que te hubiera gustado para esta leyenda. Por ejemplo, ¿qué les pasó a los invasores al comer las hojas? ¿Se hubieran convertido en árboles o en piedra? Deja volar tu imaginación. Cuarto, no olvides revisar lo que vas escribiendo, teniendo en cuenta iniciar la oración con la letra mayúscula y colocar el punto final de cada párrafo. Quinto, al final de tu leyenda, escribe un listado con las palabras y acciones que más te gustaron. Muy bien, estoy segura que con el tiempo, poco a poco, irás logrando una mejor escritura. Después de haber construido esta nueva información, podemos realizar estas actividades con la familia. Coméntales qué planta, fruto o producto conoces por su valor nutritivo o medicinal. Ten en cuenta que para relatar leyendas y compartirlas, debes contar con un inicio, un desarrollo y un final para saber cómo termina la leyenda. Así, crearás más espacios de unión y confianza con tu familia y se podrán revalorar las tradiciones. Muy bien, de esta forma estamos culminando la sesión de hoy. Por eso, quiero que reflexiones y respondas las siguientes preguntas. ¿Cómo te sentiste en la sesión de hoy? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te pareció más importante? ¿Cómo utilizarías esa información en tu vida diaria? ¿Qué más puedo aprender sobre este tema? Muy bien, hemos terminado. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Con la Básica Alternativa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero El Perú